¡Ay, carajos! ¡Messi! 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 ¿Puedo curar? ¡Sí! ¿Puedo curar? ¡Es que se filma! ¡Ay, Dios! ¡Dale que ya lo conoces este! ¡Dale! ¡Que de la mano de Leo Messi! ¡Toda la vuelta vamos a dar! ¡Vení, vení! ¡Canta conmigo que un amigo vas a encontrar! ¡Que de la mano de Leo Messi! ¡Toda la vuelta vamos a dar! ¡Vení, Messi! ¡Vení, Messi! ¡Vení, Messi! ¡Vení, Messi! ¡Messi! 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 ¡Messi!